Que Negra, Zucca, Lady Cloud y Macetas Mandalas constituyen algunas de las marcas más representativas que desde el Palacio Leblanc promueven lo más nuevo de sus producciones artesanales. Que Negra es un producto que se especializa en cabellos rizos y afrorrizados, pero se puede usar en todo tipo de cabellos. Los cabellos láseos también necesitan que Negra sí tiene un cabello seco, pero fundamentalmente Que Negra es un emprendimiento que va más allá del cabello, que va a toda esta parte sociocultural que tiene que ver con el empoderamiento y con una nueva belleza, una belleza más inclusiva. Los productos son demandados, digamos, por etapas. Tenemos una etapa donde las personas buscan mucho, por ejemplo, ahora en el verano, los bálsamos labiales, las mantequillas corporales que alivian el sol. Los jabones siempre son demandados. Tenemos jabones de 12 tipos, jabones para el cuidado del acné, jabones de carbón, jabones de manzanilla, jabones de azufre, muy a tonos con las dermatosis que estamos teniendo en estos tiempos. Es más bien un pasatiempo que se convirtió en emprendimiento. Es un hobby, lo tenía desde chiquitica, hacer pulseritas, collaritos. Comenzamos trabajando con DECO. Es un emprendimiento habanero que realiza sus propios productos de cosmética, de los únicos en Cuba que están testados. Es decir, son los únicos productos que antes de salir al mercado se testan, tienen una prueba de laboratorio. Son productos sumamente confiables que se realizan por este emprendimiento para los niños de la casa, para los ancianos, para el uso de cualquier persona en el hogar. El evento conjuga variadas producciones artesanales, textiles, de barro, cremas para tratamientos corporales, entre otros. Los emprendimientos encuentran su centro de promoción mediante la oficina del conservador de la ciudad. La idea que tiene la Feria de Emprendimiento un poco es el trabajo que vienen haciendo las oficinas de conservador e historiador de las ciudades patrimoniales con las economías creativas. Todos aquellos negocios o emprendimientos que trabajen con materias primas nacionales, materia prima local también, que les interese presentar ya sean productos o servicios basados en una identidad que las personas puedan adquirirlo, puedan comprarlo y crear este vínculo. O sea, la oficina siempre ha tenido mucho interés de una manera u otra con cuentapropistas o con MIPIMES, que sobre todo el nacional sea en el centro histórico o también en la zona de protección. Hemos estado en dos o tres ocasiones acá, hicimos un evento genial, la última vez que estuvimos aquí en el Palacio Leblanc también, y bueno, hoy por primera vez invitados a la Feria de Emprendimiento, por supuesto, súper agradecidos de estar aquí. La población cienfueguera conoce así una variada gama de bienes y servicios, negocios familiares o independientes que encuentran en esta idea un método efectivo de promoción. Roxana Martínez, Notisur.